Barbie, ¿estás ahí? Hola, hola Tamara, ¿cómo estás? Bueno, acá, con Andy, que nada, no sé si está bien lo que te digo. Dice que vos tenés un par de zapatos de ella. Yo tengo un par de zapatos... No, mentira, yo no tengo nada. Es más, ella me tenía que traer unos zapatos a mí. Al obelisco hiciste la desentendida, dijo que no me veía y después la perdí. No te vi, te estoy diciendo que no es tan fácil encontrarte a vos. Estaba con un tapado de leopardo divino y la peluca que era Susana Jiménez en el medio de los obeliscos. ¡Ay, perdón! Pensé que era un tigre en celo. ¡Ay, pero lo que me falta, que me saquen al aire y me ofondan de esa madre! Pero por favor, chiquitos, ¿sabéis los kilómetros de Berks que tengo yo antes de que me vengas a decir a mí esas cosas? ¡Me tratás de llanto! Pero no, porque yo, porque, escucha, yo a vos te admiro mucho, pero a veces no controlo mi impulso. Y yo creo que vos, el último show que hicimos en Uretra, en Morón, vos te quedaste con mis zapatos. Con los que son dorados, o más o menos dorados. Mira, mi amor, vos erichas el pie que tenés. Por favor, te quito en 45, yo tengo en 42 y medio. Me lo voy a cortar el pie, porque él... ¿Pero no tenés un reventa que bandés en zapatos y vos decís que yo te lo reí? ¡Cállate! Si lo pinté yo con esmalte, desbombachada. Pero si tú te calmás, si calmás yo no robo nada, me gano todo con el sudor de mi cola. Escuchame una cosa, Barbie, ¿fuiste a Uretra, a los lugares que va ella? ¿Dónde hacen el show? A Cuerpo Cavernoso. A Cuerpo Cavernoso, que es un club, y el otro es Uretra, que está enfrente. Yo iba a lugares mucho peores, mucho más sordidos. Todavía al peor, todavía o no. Donde ibas a cambiar, está un baño mugriento con olor a medio, donde o tenías luz o tenías espejo. A ese nivel ven. Claro, nosotros fuimos una vez ahí en Avenida Caterroban, ¿viste? En Avenida Caterroban y perdiste la esquina justo donde está el boliche. Entonces, los baños, en la cosa para lavarse las manos y la cara, tenían meo. Entonces, tenías que lavar. Era muy normal. Te lavaba las manos en meo directamente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! No, lo peor de todo es que, viste, como una la manda, en esos lugares se ven tan minas, que no te mandan a un baño de baños, te mandan a un baño de mujeres, que a veces el inodoro está tapado. Entonces, tenés que, como dice Andy, tenés que mear con la pata levantada, arriba del lavamanos. Y es una situación muy circo de Moscú. Sí, horrible, horrible. Nosotros, a veces tenés que mear en el extractor de aire directo, porque es el único agujero que está limpio en todo el baño. Ustedes me están contando que estos lugares son peores que... Yo llegué hasta Ave Porco, hace años. ¿Ave Porco? Hasta ahí llegué. ¿Ave Porco? Él dice lugares reales. Ebarby, lo que te nombra él es real. ¿Dónde quedaba Ave Porco? Lo que yo nombro es real, pero es muy parecido a lo que ustedes dicen en ficción. O sea, realmente la recibo. No, 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 no. Yo he ido a Ave Porco. Ave Porco era un lujo vivo. No, te estamos hablando. Te estamos hablando de lugares. Yo hice show una vez en la parte del despacho de Retiro, de la terminal de Retiro, donde se mandan los paquetes al interior, abajo, en la parte de abajo. Ahí hicimos el espectáculo con la galaxia una vez. Hicimos en todos lados. O sea, a mí lo que siempre me gustaron, de todos los lugares donde fuimos, es el puestito de Choripán, que siempre hay en la puerta. ¡Oh, qué rico! De todos los polices divinos. ¡Qué hermoso! Donde siempre me terminó haciendo... La del Choripán era y de paso un pete furioso para pagárselo. ¡Claro! Un pete furioso. El famoso pete con chimichurri, que se lo pone... Yo a veces me confundo y se lo muerdo. No, bueno, Andi. Escucha, a mí me sorprende, volvamos a hablar de los baños mujeres, porque a veces ellas son todas delicadas, todas bonitas, y de pronto van al baño y hacen un coso así, un castor macho que decís... Negra, ¿cómo de una rubiecita de 40 kilos sale ese pedazo de terezo? Sucia, sucia. ¡Sucia! Muy sucia hasta algunas. Y algunas aprovechan directamente, no sé por qué, justo a la madrugada se les ocurre cambiar un tampón. ¡Ay, dale, Mami! Y lo dejan ahí tirado. Pero, chiquita, no me cambié el tampón a las 3 de la mañana, 4, nena. Eso se va a terminar el día que haya ADN de lo que dejan tirado y se sepa quién fue. No, amor, me parece que me junto con otra traba y me estoy banquineando mucho. ¿Estamos banquineando pa' la mierda, Mami? Me van a sacar a la puta que lo hagan a todos. Igual, claro, antes estábamos cubiertas porque estaba Xilo, que a Xilo le encantan las trabas, pero ahora ya no está, decío. Antes estábamos cubiertas. Bueno, te mando un abrazo enorme. ¿Y los zapatos qué? Te admiro mucho. ¿Te lo comiste a Marquitos Gondino, ya? No, porque está acá reservado por esta, por esta, por la depredadora. ¡Ay, cómo se hace desear! ¡Ay, cómo se hace desear! ¡Cómo se hace desear! Está acá la Velociraptora. Bueno, no permite. Está la depredadora esta, Maleficent, que se come todo lo que ve. Pero se pueden anotar. Se pueden anotar vos y Barbie. ¿Vos te lo comiste, Bar? No, no, no voy a hablar de mi pasado. ¡Ay, Marquita! ¡Besubicados! Bueno, te admiro mucho y te quiero. Ojalá que compartamos aire algún día. Tamara Roberto Andy lo dijo porque me estoy comiendo un florijito a la pomarola, que es un marco y yo. Cuidate, tesoro, te quiero besos. Besos, Barbie. Chao, besos, Barbie. Besos, se los adora. Qué lindo. Es bien, te perdonó todo. Ahora son amigas de nuevo. ¡Ay, bien! ¿O no? ¿Cómo sí? ¿Vas a decir una maldad? No, pero me manda mensaje la Galacia, que tiene muy mala onda con ella. ¡Ay, Dios! Mirá, mirá los celos. Mirá lo de este ataque de celos. Mirá. Ay, no termina nunca esto. 116 mensajes de Galacia tengo. Tienes que empezar a hablar con la Barbie. Sí, desde que empezamos a hablar con la Barbie. ¿Es ella o yo? Ya está, estás muerta para mí. ¿Por qué? Ah, se nota que elegiste ya a ella, claro, porque está en los medios y yo soy una cualonque. ¿Cualonque? Dejá que a esta anelita se la arregla sola. ¿Qué le pasa? Morite, me pone. Morite. Bloqueado. Mensaje eliminado, mensaje eliminado, mensaje eliminado, mensaje eliminado. Porque también tiene ataque de ira y después lo elimina. Se arrepiente. Es muy lindo cuando hay cinco eliminados y no nada, estoy bien. Y la otra persona te pone, no, la otra persona te pone, ¿qué borraste? ¿Qué borraste? Y claro, porque no debería avisar que el otro borró. ¿Cómo nos vamos a preguntar? Ay, no, esto no lo arreglo mal. Bueno, pero fue una charla... Te dejó la parrilla que me hiciste porque yo le había hecho a ella, yo soy herrero. Y le hice la... Ahora es herrero. Soy herrero, siempre fui. Le hice una parrilla para su cumpleaños con el radiador de un Falcon que a ella le gusta mucho y me la dejó en casa, mirá, me mandó la foto. Te dejé la parrilla esa sucia, no te quiero más, no te necesito. Se le va a pasar, se le va a pasar, fue una charla que no, no, se pone mal. Fue una charla muy corta. Ay, mirá, se raspó todo el tatuaje que tenía mi nombre. Ay, hija de puta. Se lo raspó con una moneda. Ay, con una moneda. Tenía un tatuaje con tu nombre, eso es llamativo. Ay, bueno, me da mucha impresión. Bueno, levantá... Se lo raspó todo con una moneda. Andy, tenés que levantar el ánimo para las noticias, que no te bajone la galaxia. Ahora voy a llamarla, para que la voy a llamar. Arregla esto para el próximo bloque, hacer las noticias. Llamala, llamala. Y me dejan y después salgo al aire. Sí, por favor, recuperá.